Tan solo de palabras, haz que mi corazón esté cerca de ti Y hazte como tú, el amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú Ya no quiero más tan solo de palabras, haz que mi corazón esté cerca de ti Y hazte como tú, el amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga alento En mi corazón habrá un altar para ti Donde haga el fuego de tu amor, vivo cada día Uriendo para mi Señor y viviendo en ti Yo no quiero más tan solo de palabras, haz que mi corazón esté cerca de ti Y hazte como tú, el amor comprometido, que me pueda entregar como lo harías tú Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga alento En mi corazón habrá un altar para ti Donde haga el fuego de tu amor, vivo cada día Donde haga el fuego de tu amor, vivo cada día Vivo cada día Vivo cada día Muriendo para mi Señor y viviendo en ti Muriendo para mi Señor y viviendo en ti Muriendo para mi Señor y viviendo en ti Nunca tiene vida Vivo cada día Para mi Señor y viviendo en ti Tusienen Tantos Gracias por ver el video.